Ay, es una indirecta muestra. Es una de exigencia, no es que lo conozcamos, es que lo conozcamos. ¿Qué hacemos? Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. El día 12 de julio, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli, CITRU, cumple sus 32 años, o sea, ya los cumplió esta semana. Este año decidimos festejarlo, el día 19 de julio, el día de hoy, con un merecido homenaje a la doctora Socorro Merlín y posteriormente con un convivio en la Sala de Usos Múltiples del Centro, en el quinto piso de la Torre de Investigación. Es importante mencionar que el CITRU nació en 1981 con la licenciada Margarita Mendoza López en las oficinas del INBA. En ese mismo año se inició la creación de la Biblioteca de Artes Escénicas. La doctora Socorro Merlín fue la segunda directora del Centro en dos periodos, 1983-1987 y 1987-1989. Comenzaremos con este merecido homenaje presentando a nuestra mesa de lujo, como ustedes pueden ver. Primeramente, presentamos a Javier Ruán, actor y cantante, que va a hablar sobre la compañera, Socorro Merlín, la compañera. Después, el maestro Alberto Híjar, profesor y crítico de arte, que está con nosotros. El director de escena, José Solé, que está a mi izquierda, que nos va a hablar sobre la funcionaria. Y la investigadora Sonia León va a hablar sobre la maestra. Gracias. Después, tenemos a Alejandro Ortiz Bullegoiri, profesor e investigador teatral, que va a hablar sobre la maestra como investigadora. Y Ernesto Pérez Rincón, Merlín, que va a hablar sobre la maestra Socorro Merlín como madre. Gracias. Bueno, vamos a comenzar este homenaje con un video, una semblanza que dura alrededor de 13 minutos sobre la maestra. Si quieren bajarse la mesa para verla de enfrente, si no, se van a torcer el cuello. Deja el maestro, no se preocupe. Gracias. 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 La investigación es como una relación amorosa. El objeto de investigación que uno seleccione tiene muchas demandas. Esas demandas tú las tienes que interpretar. Y tienes que ir conociendo el objeto de estudio y haciéndole preguntas. Que el propio objeto te va a responder con las necesidades que tiene para ser develado. Entonces empieza una relación de conocimiento. Es igual como una relación amorosa. Hasta que llega una compenetración profunda con ese objeto de estudio y una eclosión en donde dices aquí está. Y el producto final, pues es el más interesante, es el hijo siempre. Es la publicación. ¿Cómo llegué al teatro? Pues llegué al teatro desde Oaxaca porque yo soy oaxaqueña. Y en Oaxaca se hacía teatro. Mucho. Yo todavía estaba en la escuela normal porque yo fui maestra primero. Y parece que tenía yo ahí algunas dotes y entonces alguien se fijó y me llamó para hacer teatro. Y trabajé en muchas obras. Y en una de esas obras vino Emilio Carballido y Dagoberto Guillomán a Oaxaca y nos vieron. Y ellos fueron los que dijeron, bueno, tú tienes aptitudes, debes irte a México a estudiar teatro. Dagoberto Guillomán, que entonces era el director de la escuela, me ofreció una beca. Emilio me mostró todo su apoyo. Y así fue como yo vine a la escuela de teatro. Estudié la carrera de actuación y la carrera de dirección. Y un año de escenografía para no quedarme sin la visión completa del teatro. Al tiempo que estaba yo en la escuela de teatro, yo empecé a hacer investigación. Trabajé en jardines de niños porque yo tengo las dos carreras, de maestra y de educadora. E hice esa primera investigación muy interesante sobre teatro con niños, con niños preescolars. El juego teatral como auxiliar en técnicas del diagnóstico psicológico. Era 1966 y tuve el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Yo necesitaba titularme de educadora, entonces lo hice como una tesis, pero fue un trabajo de investigación arduo. Y ese trabajo de investigación me valió tener una beca para Francia de la SEP y del gobierno francés. Fui a París a estudiar educación artística, pedagogía y pedagogía especial. Y cuando ya vine a México, el maestro Héctor Azar me llamó a Bellas Artes y me ofreció la dirección del centro de teatro infantil. Y yo allí empecé a aplicar lo aprendido en Francia. O sea, técnicas pedagógicas artísticas que incluían todas las actividades artísticas en el teatro. Después de que fui directora del centro de teatro infantil, estuve en la arquitectura de la asesoría pedagógica. Y allí comencé a hacer otro proyecto en un programa que duró siete años de teatro para la educación especial en el INBA. Haciendo investigación primero, una investigación experimental en toda forma. Trabajé en hospitales con niños muy deteriorados, adolescentes que tenían dos años de nivel cognoscitivo. Trabajé en centros de educación y lenguaje, con teatro, siempre con teatro. Desde que comencé con ese trabajo de teatro con niños, tenía una relación con los padres de familia, con las educadoras. Manejaba los tres grados del jardín de niños y al final una plática con los maestros y los padres de familia para comunicarles lo que yo había encontrado en sus niños. Porque era muy, muy interesante y muy fuerte. Porque exploras realmente el inconsciente infantil. Sus deseos, sus miedos, sus dudas. Y todo eso sale en los juegos teatrales. Estando yo en la asesoría pedagógica, muere Rodolfo Sigli y José Solé y su equipo se coordinan para formar un centro de documentación en principio. Se llamaba Centro de Investigación y Documentación, pero era de documentación y constaba solo de la biblioteca. Y solamente había tres personas. La directora, que era Margarita Mendoza López, la bibliotecaria, Licha Solana y una secretaria. Margarita no estaba conforme porque no tenía recursos. Entonces Margarita cada rato le renunciaba al maestro José Solé. Entonces el maestro José Solé me llamó y me dio la dirección del sitio. El investigador puede aportar herramientas a los teatristas actuales. No solamente estamos en un nivel académico allá extraño en una nube, sino que somos parte de la creación. Estamos al nivel de los creadores y tal vez un poquito más allá por el manejo de la teoría y la crítica. La crítica es parte de la investigación. Uno tiene que ser crítico hacia los demás y autocrítico muy severo con uno mismo. Cuando estaba en la maestría de educación e investigación, entré a otra línea de investigación y mi tesis fue sobre la carpa en México. Que ella en el CITU primero, pues había, yo la había incorporado a la historia del teatro en México. Después trabajo sobre María Luisa Ocampo, una dramaturga de principios de los 20's, que tiene una obra muy, muy interesante y que fue apoyo de muchos dramaturgos de esa época. Después de eso empiezo a trabajar con Emilio Carvallido porque cuando le dieron a él el premio nacional, había investigadores de la obra de Carvallido, todos del extranjero. Y yo me pregunté, bueno, ¿y los investigadores mexicanos dónde están? Que estudien o conozcan a fondo la obra, pues de uno de nuestros dramaturgos más importantes. Y trabajé pues tres volúmenes de la obra de Emilio. Actualmente estoy trabajando un proyecto que se llama El Nacionalismo de los Autores Dramáticos de 1920 a 1930. Fue un periodo intensísimo de trabajo teatral que no se ha valorado suficientemente. Y como ellos se declararon como nacionalistas, me pareció muy interesante trabajar este aspecto para valorar de otra manera, con herramientas contemporáneas, el trabajo dramático de estos autores. Tengo muchísimos años en esto, pero no por eso se agota mi interés, ni se agotan los temas, pues los temas ahí están. Todo lo que es la historia de nuestro país, la historia de nuestro teatro y el teatro actual que tiene muchísimo que darnos. ¿Cuáles son las aportaciones de nuestro teatro actual? ¿Qué está diciendo nuestro teatro actual? ¿Qué está diciendo nuestra dramaturgia? ¿Cuál es su discurso? ¿Cuál es su postura política? Y hablo en términos de política de policía ciudadana, no de política gubernamental, sino la posición como ser humano que tiene el dramaturgo actual, por ejemplo, o el director, o el actor. El investigador va a tener una mirada de acuerdo a su experiencia y esas diferentes miradas tienen esa relación de lo que el investigador es y para dónde ve. Y con esa conciencia política, no solamente como ser humano, sino conciencia política como actor de su momento histórico. Entonces estamos en ese tejido permanente entre el teatro y la sociedad. El sitio necesita salir, necesita dar a conocer lo que hace, necesita conversar, necesita tener un diálogo con el teatro de fuera. Entonces si no hay publicación, si no hay difusión, si no hay interrelación con otros investigadores, con los jóvenes sobre todo, pues no tiene caso de qué sirve la investigación. Si no se da a conocer, ¿de qué sirve? Creo que la satisfacción es ese colectivo con el que te comunicas y te responde. Me consagro de verdad todo el tiempo a la investigación. Yo creo que cuando uno tiene un trabajo que ama y con el que de cierta manera juega, uno no se cansa nunca. Digo, se cansa físicamente, normal, ¿no? Pero no dice uno, ya me agoté, ya no tengo qué hacer, ya no puedo dar más. Creo que eso no pasa. No pasa si el investigador se está actualizando constantemente. Si el investigador está al día. Si el investigador no se conforma con lo que sabe, sino que todo el tiempo está aprendiendo. Entonces se establece lo que Gadamer llama un verdadero juego. El juego que te está jugando y tú entras en el juego. La investigación es así. Yo digo con el mismo entusiasmo, cuando uno ama lo que hace, eso es por siempre, mientras vivas. Algún día uno se va, pero deja uno algo, ¿no? Yo digo con el mismo entusiasmo, cuando uno ama lo que hace, eso es por siempre. Yo digo con el mismo entusiasmo, cuando uno ama lo que hace, eso es por siempre. Gracias. 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 Jorge Gutiérrez. Gracias. 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 Es en verdad un verdadero goce, privilegio participar en este merecido homenaje a la destacada doctora Socorro Merlín. Después de ver este excelente video, a mí se me ocurre que a manera de que a manera de una disolvencia cinematográfica aparece en mi recuerdo la imagen de una joven estudiante de teatro. Su nombre, Socorro Merlín, era el arranque de la década de los sesentas. El destino y el teatro nos presenta en las instalaciones de la Escuela de Arte Teatral que se encontraban atrás del Auditorio Nacional, junto a la Sala Villa Urrutia. Desde siempre, entre la maestra Merlín y yo, se dio un cálido encuentro, una bonita camaradería que fue creciendo, que fue aumentando. A mí me sorprendía que la maestra Merlín, siendo tan joven, fuera tan formal, tan responsable y tan creativa, cosas que a veces se contagian. Entonces, nos encontrábamos en el momento de la juventud, éramos veinteañeros, yo creo que tú eras menos de veinte años, Socorrito. Yo andaba en los veinti, veintiún años exactamente. Nos encontrábamos, se podría decir, en el momento de los sueños encendidos, de las grandes esperanzas. Y cómo no, si teníamos como guías, como protectores, a maestros verdaderamente relevantes, muy talentosos, como el maestro Don José Solé, queridísimo y respetado maestro, como Doña Clementina Otero, Luisa Josefina Hernández, André Moró, Fernando Wagner, Francisco Monterde, Juan José Arreola, Sergio Magaña, Emilio Carballido, y el entonces director de la escuela, Dagoberto Guillomán. Que tuvimos el privilegio y la suerte, como Socorrito, de ser afortunados con una beca. Que había que pagar, además de la beca, un pequeño, simbólicamente había que pagar cada mes algo. Pero yo siempre quedaba a deber, la verdad, se me olvidaba. Y Flor, la secretaria, que era como nos consentía a todos, de pronto le decía yo, mira, no tengo. Yo en aquel entonces trabajaba como profesor de primaria y tenía que andar corriendo de un camión a otro y a veces los oros no alcanzaban. En fin, esto, así transcurría aquella juventud, aquel arranque de los sesentas. Tuvimos la suerte de que la maestra Clementina Otero nos seleccionó unas escenas para nuestra clase de actuación. Fueron escenas de la obra Luz de Gas, de Patrick Hamilton, en la que la maestra Merlin era la heroína romántica. Y yo el malvado marido que la acosaba y quería volverla loca. Socorrito, muy comprometida, trabajaba y nos reuníamos y me sugirió que nos viéramos un poco antes de la clase de actuación, pues para ensayar. Estuve de acuerdo, pero había el problema de que siempre llegaba yo tarde, porque los camiones, había que brincar de uno a otro. Y cuando yo llegaba, en la sala Villaurrutia, que nos prestaban a veces para ensayar, o en los salones, ya estaba Socorrito Berlín. Y nomás se me quedaba viendo y me señalaba el reloj, pero no me decía nada. A mí desde luego me ardía la cara de vergüenza, todavía me arde, pero Socorrito, siempre gentil y buena compañera. Ya tenía aquellos bancos comodines, ¿te acuerdas? En los que armábamos la escenografía, ya estaba lista y nos poníamos a trabajar siguiendo las indicaciones de la maestra Otero. En una pausa le decía yo, oye, estoy muerto de hambre, no he comido, ¿por qué no vamos a comer una torta con Doña Mari? Doña Mari era la guardacasa que tenía un changarrito, una como fondita, debajo de las escaleras de la sala Villaurrutia. No vayan ustedes a pensar que eran tortas gourmet, no, eran tortas de frijoles de la olla con huevo, que además teníamos crédito, ¿te acuerdas? Creo que tú le quedaste a deber, yo sí, bueno, no sé tú, pero yo sí. Y mientras saboreábamos estas tortas, Socorrito y yo desenredábamos nuestras ilusiones, hablábamos del futuro, nos imaginábamos en los escenarios profesionales. Socorrito no lo sabe la maestra Merlín, pero ella me enseñó a soñar, pero a soñar con conciencia, con responsabilidad, que había que estudiar, que había que prepararse, había que ser un buen actor. Y me decía, Javier, acuérdate, acuérdate de los tonos de la maestra Otero, los tonos, decía, los tonos muchachos son fundamentales. Entonces, de hecho, la maestra Otero nos dio la alternativa, ella montó la obra de Gogol completa, Las almas muertas, con la que se reinauguró la sala Villaurrutia en el año de 1964. 64, el año próximo cumplirá 50 años de que se reinauguró la sala Villaurrutia, con la obra Las almas muertas, bajo la dirección de la maestra Otero. En dicha obra, la maestra Merlín, siendo tan joven, caracterizaba a una anciana como de 90 años. ¿Te acuerdas, Socorrito, cómo se llamaba tu personaje? Sí, 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 era la Karabashka. Karabashka, Karabashka. Bueno, pues aquí está la prueba. Socorrito, he guardado esta fotografía por 49 años, donde Socorrito está haciendo derroche, perdón, con permiso, de su maestría. Hizo un trabajo muy comprometido, claro, claro, entonces te la entrego en testimonio de mi admiración y cariño que ha sobrevivido al tiempo. Felicidades, queridísima y admiradísima maestra, doctora, Socorro, Merlín, con permiso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Javier Ruán. A continuación tenemos al maestro Alberto Híjar, promotor cultural de tiempo completo. Ha escrito varias monografías, catálogos de libros individuales y colectivos, es fundador del taller de arte e ideología TAI, fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Practica la microhistoria y la historia de los procesos revolucionarios americanos. Actualmente participa en el taller de construcción de socialismo. Tiene la palabra, maestro. Gracias. La relación con Socorro, Merlín y yo, empezó en un posgrado que creó el INBA, a raíz de un exitoso seminario de titulación, que resultó sorprendente por el interés de quienes se presentaron con la mira puesta en obtener título profesional y con ello lograr la equiparación con las plazas del Instituto Politécnico Nacional. La maestría fue convocada, había que presentar un proyecto de investigación, un grupo colegiado los revisamos, los enjuiciamos, y ahí empezó una relación entrañable con Socorro, Merlín, porque iba mucho más allá de la rutina académica, el interés que presentaba al hacer comentarios dentro y fuera del aula. Su proyecto de investigación, pues era de una materia desconocida, por lo menos por mí, a pesar de mi afición por el teatro y todo lo que implica, y en especial por la figura de Brecht, y iba yo aprendiendo cada vez que hablaba con ella. Compartíamos la admiración por el trabajo de la entonces maestra Socorro, Merlín, con los profesores distinguidos de esta maestría, a quienes hay que citar porque dos ya se nos murieron, pero dejaron una obra importante, Juan Hacha y Bolívar Echeverría, y quien era la coordinadora del proyecto, que era Silvia Durán, que todavía por ahí anda. Las relaciones permitían construir el objeto de investigación mucho más allá de los recetarios de las licenciaturas y los posgrados universitarios, en donde punto por punto van diciendo cuestiones tan aberrantes como el marco teóricos que a mí me da ericipela cada vez que oigo el término, por aquello de que es un marco que lo mismo se le pone a una cosa que a otra y que generalmente no tiene nada que ver con el objeto propiamente dicho de la investigación. Esto significaba un esforzado trabajo de entre los instructores y los alumnos. Y el objeto de investigación que se fue construyendo pronto planteó, al menos para mí, la relación entre el sujeto de la investigación y el objeto de la investigación, o sea, el objeto del sujeto. Y de ahí empezó una relación muy importante para mí con Socorro Merlín. Yo había visto en alguna casa de la colonia Roma, yo no sé si ahí estaba el Citro, de manera casual entré y había una exposición muy modesta que informaba de la acrobacia, de los espacios de representación distintos al teatro formal. Y bueno, preguntando quién estaba detrás de esta exposición, apareció el nombre de Socorro Merlín. Esto lo recordé cuando estábamos compartiendo aquel posgrado del INBA, tan importante que en cuanto pudo el INBA lo suprimió. De manera pues que me felicité de encontrar al fin a esta investigadora que compartía conmigo el interés por las representaciones no canónicas, no institucionales, sino buscar la extensión no sólo del teatro, sino de la dramaturgia entera en los espacios construidos por pueblos y comunidades. Para mí esto fue muy importante y todo el tiempo empecé a aprender de Socorro Merlín. Desde entonces ella me dice teacher, lo cual revela esta relación entrañable, y yo aprendo de ella este afán constante que tiene del respeto, la consideración de sí misma. Esta tradición socrática actualizada por Michel Foucault hace de Socorro Merlín una presencia importante ahí donde se para. Lamenté mucho que ahora la hayan ayudado a subir la escalerilla, la escalera del este que es el presidio más alto de América Latina, porque es maravilloso verla subir y descender como toda una actriz teatral. Creo que lo que se recomienda es no dar la espalda o… yo no sé qué se recomendará, pero para decirlo en un lenguaje que sí conozco, como partiendo plaza, pues como un torero que sube al escenario con toda esta importancia que se da a sí mismo, el respeto de sí mismo, el respeto al escenario y a quien están dentro y fuera de él, los actores y los espectadores. Esto me parece muy importante porque tiene que ver el paso firme de Socorro Merlín, en el sentido amplio del término, con esta caracterización que hace Marx de la persona como red de relaciones sociales. Es muy importante para mí advertir cómo todos los que estamos aquí la saludamos de manera afectuosa, intercambiamos alguna broma, un saludo que va más allá de los rituales. Y a propósito de los rituales, yo quisiera advertir cómo esta presencia de Socorro Merlín, siempre importante para afectarnos para bien, tiene que ver con este homenaje con personajes entrañables, porque nada tiene que ver con los homenajes que cada tercer día se hacen los escritores a sí mismos y a los cinco poetas y tres escritores que cada tercer día les entregan una medalla o le hacen cualquier cosa de estas. Este topé con una frase de José María Arguedas, este quechua rubio, que tanto ha hecho por la interculturalidad, por advertir lo que pudiera ser una estética nuestra americana. Dice Arguedas en su cuarto y último testamento, Me gustan, hermanos, las ceremonias honradas, no las fantochadas del carajo, las ceremonias no ceremoniosas, sino palpitación. Esto es el punto, esta palpitación que yo advierto cada que me encuentro con Socorro Merlín, algunas veces en cita concertada. Una de las primeras doctoras que tuvo este país, la primera médica militar, Adoración Sánchez, colaboró conmigo en el Correo del Sur, que fue un periódico de las comunidades eclesiales de base, durante la época de Sergio Méndez Arceo como obispo de Cuernavaca, clausurada después por el cardenal Posadas, este que fue asesinado, y ejecutadas por Onésimo Cepeda, a quien puso de obispo para darle en la torre a todo lo que fuera comunidades eclesiales de base. La doctora, ya de avanzada edad, más que octogenaria, tenía en su casa de Coautla todo un acervo de María Liza Ocampo, con la que vivió, con la que compartió sinsabores y festejos, y la fuimos a ver a Coautla porque era muy compañera de mí y nos entregó el acervo, lo que tenía de María Liza Ocampo. Libros publicados, digo no manuscritos, sino escritos a máquina, en fin, todo un acervo que en unos dos años después o tres, se convirtió en libro. Es un investigador ejemplar, Socorro Merlín. Tiene esta capacidad de objeto de estudio en el que se mete, resulta libro en corto plazo, y como en el INBA es muy difícil publicar, no hay presupuesto para nada más que haga sus elegidos, ella encuentra en el gobierno de algún estado, en alguna otra institución, la manera de ir dando a conocer todo esto. Dice en el video Socorro Merlín, que investigador que no se relaciona con los interesados en el objeto que va construyendo, pues es un investigador, yo diría que miserable. No, dicho sea con todo respeto a los aquí presentes, que luego se aferran a un tema, y como eso les da para vivir durante toda su vida, y además jubilarse, y además ser investigadores eméritos a veces, pues conservan el objeto de estudio como de su propiedad exclusiva, no dejan ver a nadie una foto, un documento, un testimonio, etc. Socorro Merlín es todo lo contrario, publica los resultados, los difunde, los comparte. Y así como ocurrió esto con la doctora Doreación Sánchez, ocurrió cuando me entero que estaba investigando a Marcelino Dávalos, amigo de mi papá, autor de un libro de poesía con ilustraciones, que es el primer libro que me dio mi papá y el único que tengo dedicado por él, inmediatamente se lo fotocopié, se lo di, también al poco tiempo, el libro sobre Marcelino Dávalos. De modo que esto es lo que va estableciendo la relación, estos nudos de relaciones sociales que nos van enriqueciendo, a mí me ha enriquecido muchísimo la relación con Socorro Merlín, aunque probablemente, como suele ocurrir, no pudiera ni ella ni ninguno de mis alumnos decir bien a bien qué decía yo en mis cursos, etcétera, pero con ella tengo la garantía de que al menos un punto que considero estratégico para la investigación de la modernidad en México está siendo investigado a profundidad. El del nacionalismo, que siempre insisto en que no es unívoco, sino que, por el contrario, hay al menos tres grandes nacionalismos en juego dialéctico y dominados por el nacionalismo de Estado, pero hay otros, además, con su autonomía, con su independencia, que es el nacionalismo guadalupano tan importante y el nacionalismo de izquierda sustentado por comunistas, socialistas y por alguno que otro priista transfuga que encuentra en esto la manera de defender los bienes nacionales. Esto seguramente dará lugar en el curso de la investigación de Socorro Merlín a ver lo complejo de la construcción del nacionalismo en México, los oportunismos que hay en los autores para sumarse a una tendencia de Estado, pero también lo que hay en otros como el propio Marcelino Dávalos para meter problemáticas de trabajadores explotados dentro del romanticismo de sus obras para de esta manera advertir que el nacionalismo de Estado no es el único. Quisiera terminar con esta intervención ya más larga de lo debido para acentuar el dar a entender estético característico de Socorro Merlín. Quienes fundamos nuestras investigaciones en la dimensión estética de Marcuse, que no se limita sólo al arte y los estilos y todas esas cosas que tanto interesan a tantos para mal de los pobres estudiantes y las transparencias que les pasan o los power points para advertir los cambios estilísticos en cualquiera, sino que la dimensión estética es mucho más que el arte. Es esta construcción de un sujeto pleno, de un sujeto digno, que es justamente lo que yo encuentro en la obra de Socorro Merlín. Hablar de ella como alumna, como estudiante, me parece aberrante en relación conmigo que no publico más que muy de vez en cuando libros porque no tengo la capacidad para andar en las antesalas y demás, sino que en la obra cuantiosa profunda de Socorro Merlín yo encuentro todo aquello que a mí me satisface. De manera pues que es mucho más que una alumna, mucho más que un estudiante que pasó por algún curso que yo di, sino es una compañera investigadora de la que me precio ser colega. Muchas gracias. Muchas gracias a Alberto Híjar por sus palabras. Y a continuación, José Solé dirigirá unas palabras sobre la funcionaria. José Solé, como todos saben, estudió en la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes, es sonografía también en Bellas Artes con Julio Prieto y dirección escénica en París. Ha dirigido todos los géneros de televisión y teatro, incluyendo teatro infantil, comedias musicales y ópera. Fue titular de la dirección de Teatro de Limba, secretario general del Centro Mexicano de Teatro UNESCO y coordinador general del Teatro de Limba. Sus trabajos teatrales han sido reconocidos por diferentes asociaciones de críticos en México y en el extranjero. Maestro. Y eso, bueno, antes que nada, para los que no tengo el gusto de conocer, esa voz de robot no me gusta, pero es la única que tengo. Yo, disculpe, bien, hablar de su perro Merlín, lo que voy a recurrir es a pleonasmos, pues hasta lo que ha dicho el maestro, como Raúl, lo sabemos, y lo que yo diga será un pleonasmo tras otro. Socorro, pero les contaré esto una vez comprometido en el sentido de que les daría esta fecha para este homenaje a mi querido Socorro. En mi viaje lo he aplastado para mañana porque quería estar con ellos. Una vez de acuerdo, me llegó una invitación convocatoria que me encantó la forma de invitación, ya que ahora todo el sector oficial y todo invitan por medio de la computadora en algo que se llama como email. Y de lo cual soy absolutamente ignorante y con mucha modestia le pido a mi mujer que me ayude, aunque veo que en términos generales no son nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos a los que tiene uno que recurrir y con toda la vergüenza del mundo de decirle, oye, ¿dónde le pico? Y le dirán, no, abuelito, no. Ay, aunque diga no al revés, quiere decir sí. Bueno, pues me llamó la atención, felizmente, una invitación como las que yo conozco como invitaciones, con tres magníficas fotos de mi querida Socorro. La primera, una bella señorita, estudiante de prepa o de la normal, muy bella, grácil, simpática. La segunda foto es una foto en una columnata que parece la de Bellas Artes, con un camisón, bella y bastante sexy, a pesar de que ella procura no serlo. Ella es sobria, seria, cumplida, pero la foto es muy sexy y yo corro, perdóname. Bien, a la altura, en época de esta foto, fue cuando tuve el gusto de conocer a Socorro. Lo primero fue porque me invitaron a ver el estreno de una obra de Carvallido lo que se llamaba Silencio, Pollos Pelones. Ya les voy a echar un maíz. Bien, leyendo el reparto. Y, Merlin, pero Merlin es el mago. No, Socorro, Merlin. Bueno, mi asociación fue primero con el brujo, con el mago, porque deseché el otro término de pescado que no tiene nada que ver. Bien, en esta época fue cuando tuve el gusto de conocer a Socorro, una joven, guapa, sexy, a pesar de ella, pero me molestó que hiciera papeles desde jovencita, papeles de carácter. La razón que me dijo Dao, dice, es que habla con mucha propiedad y le da mucho peso a lo que habla. Entonces, por eso, salí de profesora. Y ahora que veo la foto de Bajos Bondos haciendo una viejecita, no hay derecho, Socorro. Procuraré en mi próxima hora invitarte como a Tis, pero para que hagas una ruta loca como Manny Monro. Conocí a Socorro y a mi regreso de un viaje largo fuera del país, regresé para conducir el departamento de teatro y como estaba traté de no cambiar a la gente positiva debido a que cada seis años en nuestro país se inventan los funcionarios que van a robar algo y se tardan seis años en aprender cómo va a funcionar para que llegue el nuevo director y los quite y traiga otros cuates para que aprendan. Traté de conservar el mismo cuadro, pero hablando con Socorro con las inquietudes que tenía, yo dije la voy a explotar. lo que ella pretende requiere un programa especial y no está haciendo aunque lo está haciendo muy bien. Cuando llegué era directora del centro de teatro infantil que era de títeres y de marionetas y de marionetas de hilos y lo hacía muy bien, pero yo pensé que Socorro podría hacerlo mucho mejor. Fue ella la que me dijo estando ahí que los hermanos de Espinal que eran los herederos de los títeres de Rosette de Aranda estaban vendiendo lo que les quedaba de títeres y me aboqué esa primera cita fui con ella me aboqué y con todo y que persona que el sumoso y amargarita lo pudo y yo andaban tras los títeres les conmovió más mi entusiasmo y me lo vendieron a mí cosas que los títeres de Rosette de Aranda se han usado pero pertenecen a bellas artes bien entonces le pedí a Socorro que estuviera a la mía para ayudarme a planear distintos proyectos no no dejar las horas en el teatro de muñecos y efectivamente de inmediato vimos organizar la biblioteca de la dirección de teatro una biblioteca que compramos gracias a piso de Socorro o la la biblioteca de un crítico teatral de Don Armando de María y Campos hicimos una biblioteca a cargo de la esposa de maestro Rojas Gargidueñas Margarita López bien compramos recurrimos a la colectividad artística para que nos diera libros repetidos y tener una muy buena biblioteca pero Socorro se convirtió en mi consejera áulica decir tendríamos que hacer tal cosa pues adelante y como decía el maestro nunca hay presupuesto extra para algo nuevo pero Socorro se las arreglaba para poder conseguir los proyectos y al lado mío me me hizo lucir como si yo fuera el importante de proyectos realmente creados establecidos y llevados a cabo por Socorro dentro de estos consejos saúricos de Socorro siempre a mi lado actuó en todos los departamentos que tenía entonces la coordinación de teatro eran 12 departamentos que ahora lo han reducido y creo que tiene tres departamentos pero en esa época había un departamento de teatro infantil que era el que manejaba todo el teatro de muñecos aparte un proyecto de Socorro de hacer un teatro para minusválidos la idea era de ella la investigación y luego teníamos un grupo de jóvenes actores y directores que lo llevaban a cabo y Socorro aparte de mi consejera era mi policía que iba a ver que todos los departamentos estuvieran funcionando bien ya teníamos este teatro educativo que era teatro para primarias y secundarias y de un teatro clásico para preparatorias intervenía también con el cuerpo directivo para la compañía nacional de teatro que era otra de mis dependencias así como otra que era la de teatro experimental y la de producción y la escuela de arte que en ese momento pertenecía a la dirección de teatro y en vista de tantos departamentos que habíamos creado subió de categoría la dirección de departamento de teatro a dirección y luego a coordinación nacional que fue como la digamos dentro de el arreglo de estos programas algunos era fácil porque decía tenemos que quitar esto hacer esto y encaminar a esto pero hubo otros realmente muy difíciles como darle vuelta al programa de estudio desde la escuela nacional de teatro ese su morrito se reunió con los mejores pedagogos y yo diría los mejores y más entusiastas para cambiar una serie de baches obsoletos a una educación teatral más moderna conseguimos programas de la rada y de la lambda la royal academy dramática de londres de la m j o sea la escuela de arte teatral de moscú de españa vimos todos como trabajaban cerca del año cambiar todo ese sistema y finalmente lograrlo pero trabajaban realmente como estaban obistas de tiempo completo en socorro que primero era socorrido luego la maestra socorro y ahora la doctora socorro esa verticalidad y seriedad por la que le daban los papeles de carácter la tuvo siempre y era una maestra guagateña no como estos otros maestros guagateños desarrapados cerrar calles sino una maestra que si fuera médico llevaría a cabo los lineamientos de usculapio y asprevius punto por punto repito no quiero ser polémico digo no quiero ser preonámico pero en los programas de 12 departamentos que son muchos socorro repito era la funcionaria consejera áulica de un servidor hablando ahora de la tercera foto a la mejor es de muy buen fotógrafo y tiene valores fotográficos pero no es mi socorro en esa foto tiene una auto test y y un una forma dictatorial que no me gusta la foto mi socorro es tierna generosa cariñosa y muy cumplida en el trabajo claro debería esa última foto haberla hecho como un cuadro judista para que se viera lo generosa lo estudiosa y lo recia en llevar a cabo los proyectos esa foto no la voy a guardar pero quiero decir que hasta la fecha hace años que no trabajamos alrededor de 15 años pero estuvimos trabajando en dos etapas una de 12 años y una más de cuatro años pero jodo con jodo y las ocurrencias que tenía yo le decía bueno pues vamos a hacerlas y le decía oye déjame descansar no como descansar tú piensas algo lo hacemos bien repito socorro la admiro lo que ha hecho es siempre un voto de calidad en lo que ella interviene y esto no lo había hablado del todo pero es corriendo algo de lo de el video en este acervo de libros conseguidos del medio teatral y de la biblioteca de don Armando de María Campos era Margarita Mendoza López la custodia y un poco la bibliotecaria la idea de un centro de documentación fue de socorro y comenzó sin quitarle la autoridad a Margarita a ordenar hacerle propaganda a la biblioteca de teatro y finalmente la creadora del citro es socorro y debido a que en esos días murió el maestro Uzigli queda un pesado aquí entre nos pero muy talentoso y dijimos tiene que llevar el nombre de Uzigli y no va a ser un centro de documentación sino un centro de documentación e información teatral para esto en en un departamento que se llamaba teatro foráneo en el que hacemos festivales hacíamos festivales en distintas zonas que eran de actuación venía socorro a estos festivales para como misionera para montar de cada estado al cronista de la ciudad a los de un nivel académico dentro del teatro para que hicieran sus pequeños centros de historia documentarlo y difundirlo como funcionaria no pararía de hablar de ella pero lo que sí digo es que me he llenado de laureles gracias a ella a la generosidad a la cultura a la delicadeza de trato y suma amistad de mi querida socorro Marín gracias profesor profesor que y muchas gracias al maestro José Sole por estas entrañables confesiones Continuaremos con la investigadora Sonia León, especialista en teatro mexicano, principalmente teatro de revista Y del director Julio Castillo, de la obra de Julio Castillo Es titular de la investigación documental Roberto Pansón Soto, perfil escénico Ha participado también en la realización de la cronología de teatro en el siglo XX Dentro del libro México, apuesta por la cultura, editado por Grijalva, Proceso y UNAM Bueno, buenos días Pues va a ser inevitable que yo toque algunos puntos de los que ya se han hablado aquí Pero como yo traía mi texto escrito, pues ni modo voy a hablar de Socorro Merlín Como la maestra Y a mí se me hace importante destacar esta etapa Porque pues conocemos mucho a la maestra a partir de su labor en el INBA Pero ella había caminado ya mucho rato Entonces pues voy a leerles estas palabras Que a través de tantos años de conocernos he podido yo conocer esta parte de la maestra Cuando de niña le preguntaban qué quiere ser de grande Ella siempre respondía, quiero ser maestra Tal vez su vocación ya era clara Tal vez influyó el hecho de que su infancia transcurrió rodeada de mujeres que eran maestras O simplemente que en aquellos tiempos el desarrollo profesional en las mujeres era poco Menor aún en una ciudad de provincia como Oaxaca Y el magisterio resultaba entonces una opción viable para aquellas jovencitas A las que su familia podía pagarles una carrera Por ser hija única creció rodeada de los mimos y atenciones de su madre y abuela Y ante la decisión de ser maestra contó con el apoyo de su padre Quien consideraba que esto la haría más independiente y fuerte para enfrentarse a la vida real Y así salir del nicho en el que la familia la había colocado Y sí, fue maestra Y sí, no le quedó otra que enfrentarse a la vida real Su primer trabajo fue como maestra rural Ahí tuvo como salón de clases la sombra de un árbol Y como pupitres piedras en las que se acomodaban hasta 90 niños con sus cuadernos sobre las rodillas Mismos que al final del ciclo escolar tenían que salir leyendo y escribiendo Pequeños que en ocasiones venían de comunidades distantes Muchas veces con sus piecitos descalzos y a los que había que lavarles la cara Sonarles la nariz y no dudo que en ocasiones llenarles las ganas de comer antes que las ganas de aprender Esta citación fue todo un reto Como también lo fue el relacionarse con la comunidad Reunirse con los padres, platicar de higiene y de salud Del trabajo comunitario Hacer con ellos este trabajo comunitario Para por fin lograr levantar un salón escolar Con bancas de madera donde los niños pudieran tomar las clases y refugiarse de las inclemencias del tiempo Estas no son cosas que se enseñan en la escuela Son cosas que se aprenden en el camino Porque al enseñar también se aprende Se logra una comunión con el grupo, con los alumnos Y así se avanza con ellos de la mano Sin embargo, Socorro hizo una pausa y regresó a estudiar a la ciudad de Oaxaca Ahora ya a la carrera de educación preescolar Trabajando como educadora fue cuando comenzó a participar en un grupo de teatro Ahí, durante el estreno de Rosalba y los Llaveros La vieron Emilio Carvallido y Dagoberto Guillomán Este último le ofreció una beca para estudiar en la Escuela de Arte Teatral de Limba Pero ya en la Ciudad de México Socorro la maestra No dejó de trabajar Pero primero fue asignada al Departamento de Técnicas Pedagógicas de la SEP Posteriormente comisionada para fundar un jardín de niños Trabajó en otros más Fue directora A la par, bueno, pues estudiaba la carrera de teatro Y de actuación y de dirección teatral Una vez concluidos sus estudios teatrales Viajó a Francia Donde tomó diversos cursos de psicopedagogía y educación artística Fue a su regreso cuando logró conjuntar formalmente sus dos pasiones El magisterio y el teatro Invitada por el maestro Héctor Azar Comenzó a trabajar en el Limba, dirigiendo el Centro de Teatro Infantil Ahí implementó cursos de teatro y títeres para niños Entre otras muchas actividades Posteriormente ya con el maestro José Solé Como titular de la dirección de teatro Fue responsable de la asesoría pedagógica En donde realizó, entre otros El proyecto de teatro para niños atípicos Que fue de suma importancia para la educación especial en México Y en el cual se conjuga la investigación empírica y el trabajo experimental Cuando la maestra Merlín ocupó la dirección del CITRU El centro no tenía mobiliario No tenía recursos Y no tenía investigadores Igualito que cuando era maestra rural Únicamente contaba con una biblioteca constituida por el Fondo Armando de María y Campos Una bibliotecaria La señora Elisa Santiago de Solana Y una secretaria Nuestra querida Toñita Que hoy está con nosotros, por cierto Con esta necesidad de personal Que era muy real Y con la firme convicción de que el teatro no era una disciplina cerrada Sino una expresión social Y como tal se relaciona con otros sistemas sociales La maestra Merlín Convocó a estudiosos y prestadores de servicio social de otras áreas Como pedagogía, filosofía, sociología, comunicación Para integrarse a trabajar en torno a la investigación teatral Comenzando así la interdisciplina en el CITRU Lo demás es camino andado Un camino que se dice fácil, pero que no lo fue Se trabajó en proyectos de teatro callejero, escolar, indígena Proyectos de tipo histórico y documental Con el objetivo de organizar y acrecentar el acervo del CITRU A partir de la realización de eventos académicos, conferencias, mesas redondas Encuentros de investigación Se logró posicionar al CITRU dentro de la comunidad teatral Todo esto se hizo sin dinero Ahí la Merlín seguramente hacía gala de su apellido Y consiguiendo apoyos aquí, haciendo convenios allá Las cosas se hicieron Podría pensarse que me he desviado del tema Y tal vez sí Pero esto tiene un motivo Hace poco le preguntaba a la maestra Maestra, ¿qué es más usted? Actriz, investigadora o maestra Y ella me respondió Soy todo, pero la investigación me apasiona Me gusta investigar, comunicar lo que sé, lo que aprendo Por esta respuesta, pienso que ella es más maestra que otra cosa Considero que un maestro es aquel que dedica la vida a pensar y sentir Y a hacer pensar y hacer sentir Ambas cosas juntas La maestra Merlín es abridora de caminos Formadora de gente Durante todos estos años y a la parte de su trabajo como investigadora Ella no ha dejado de dar cursos Ya sea con alas y raíces Con el CITRU, con el ENAT Con otras universidades Tiene una energía y vitalidad envidiable Si no que lo digan los compañeros del seminario de historia Maestra Merlín Quiero decirle que durante estos años junto a usted Le he aprendido tanto Como jefa, como compañera, como académica Su experiencia y conocimiento han influido en mí Pero si he de ser sincera De donde más le he aprendido es de su filosofía de vida De su experiencia y sus palabras y consejos Que siempre me acompañarán La considero una maestra de vida Yo quiero darle las gracias Por haber dejado esta huella en mí Ay, perdón Me emocioné A continuación tenemos E iberoamericanos Por la Universidad de Perpiñán, Francia Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Sus líneas de investigación abarcan Teatro Mexicano Contemporáneo El Teatro y Vanguardias El Teatro de Revista Mexicano Y sus publicaciones recientes Son cuatro obras de revista Para el Teatro de Ahora, 1932 Y Teatro y Vanguardia en el México Postrevolucionario, 1920-1940 Tienes la palabra, Alejandro Pues con la venia de este ilustre Senado Y bueno, sí, yo sí estoy muy conmovido A ver si no me brotan las lágrimas Uy, otro Soy bien machito y me aguanto Bueno Una cierta mirada curiosa Es posible que haya quien todavía no se haya enterado Que Socorro Merlín es gente de teatro Tal vez pueda sorprender el hecho de saber Que la doctora Socorro Merlín Investigadora y fundadora del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Ziegli Es una auténtica y genuina actriz Bueno, no viene al caso relatar Cómo los caminos intrincados de la vida La llevaron a alejarse de las tablas Para ejercer el don de la mirada De la observación sagaz y curiosa A través del otrora ingrato oficio De la investigación teatral Pero sí cabe reconocer en ella todavía Esa capacidad Cuando le viene en gana De jugar con sus dotes histriónicas Y jugar con su voz y expresión Pero aunque muchos lamentemos su ausencia en los escenarios Justo es decir que su extensa labor en el campo de la investigación teatral Ha abierto senderos Y enriquecido el quehacer teatral en México Y sobre todo su comprensión Leo con grato interés Las notas introductorias de su libro Teatro para la Educación Especial de 1987 Un trabajo que hizo con Leticia Ángeles Que anda por ahí también Y encuentro ahí muchas de las claves De todo su amplio recorrido por la investigación teatral Cito El Teatro para la Educación Especial Surgió como una posibilidad De ofrecer opciones teatrales A grupos escolares Que hasta 1979 No habían recibido la atención Por parte del Departamento de Teatro Escolar De la Dirección de Teatro de Limba Y ahí está Se me pasó el párrafo Perdón Pero es ahí esta cosa Donde se necesita Allí está la mirada de Socorro, Merlin Esa cierta mirada curiosa Es ahí, ahí voy Y luego se hacen unas preguntas al respecto ¿Qué es Educación Especial? ¿Quiénes la demandan? ¿Cuáles son sus problemas? Y sí, de hecho, esta claridad de mirada En el objeto de investigación Y esa capacidad para interrogarlo Y establecer un diálogo Como ya lo dijo el maestro Híjar Con él Es la ruta constante de sus trabajos Y sobre todo En sus resultados de investigación Pero si bien eso habla de un rigor académico En su labor constante Vale la pena subrayar Que no está ahí lo destacable En la labor profesional De tantas décadas de esfuerzo de Socorro, Merlin Sino en la amplitud y vastedad de caminos Que ha recorrido en sus indagaciones A final de cuentas Somos la huella que dejamos Lo mismo en la aplicación del lenguaje del teatro Para la educación especial O en su uso específico Como terapia para enfermos psiquiátricos Que el estudia de la obra De dramaturgos tan excepcionales Como Marcelino Dávalos María Luisa Ocampo O el propio Emilio Carvallido Y cómo olvidar su encomiable Y ejemplar obra de rastreo Recopilación documental y testimonial Y de análisis sobre el teatro popular mexicano Como lo fue su magno proyecto de la carpa en México Tampoco debemos dejar a un lado Aparte de esa enorme cauda de proyectos Trabajos, ensayos y libros que ha realizado Y su labor sobre todo En asociaciones y organizaciones teatrales Y desde luego la de promoción Del teatro para niños Como se ha mencionado aquí Y eso tiene una asignatura pendiente Es decir, se podría hacer un libro Sobre el trabajo que ha hecho Socorro Merlin En ese campo Puede decirse que su trabajo constante De ferrocarril de grande línea Como dirían en el rancho, ¿no? De esos que surcan toda Europa De largo aliento Ha aportado grandes cosas A la investigación teatral Pero no podemos quedarnos ahí En virtud de que Socorro Merlin No se ha apartado del teatro La labor de investigación que ya ha hecho Ha aportado aspectos muy significativos Al teatro mismo O como ella misma lo refiere En una entrevista como consigna La investigación aporta al teatro Y añadiendole palabras que no dijo Y espero que no me diga que siempre no No, pero creo que bien puede decir Y afirmar ella misma La investigación es parte misma De la creación teatral Con sueño Y ahora Bien podemos decirlo Y no creo que pueda haber Grandes objeciones al respecto En estos tiempos Pero hace unas décadas Cuando Socorro Merlin Picaba piedra Era considerada Malsana Y poco útil La investigación Para el quehacer teatral Más bien Era un estorbo Ay ustedes Los investigadores Nosotros Estamos en la escena ¿No? Ya bueno Para qué seguir con eso ¿No? Ya los tiempos han cambiado Afortunadamente para todos ¿No? Pero aquí está ella Que ha capoteado Tanto vendaval Y tempestad Se le ha puesto encima Y sigue elaborando Con el entusiasmo De siempre Y con la generosidad De siempre Yo creo que la mayor virtud De Socorro Merlin Es la de poseer Un espíritu joven Más allá de que nos gusten O no las fotos Quien está dentro De las fotos Es un espíritu Forever young Un espíritu abierto En donde la curiosidad Esa hermana gemela De la imaginación Mejor conocida Como la loca de la casa Domina cada instante De su labor académica No vayamos muy lejos Sin curiosidad No hay investigación Pero tampoco hay teatro Esa particularidad Que se necesita Para saber Cómo son Y cómo han sido Ciertas cosas Que pertenecen Al dominio De la vida humana Es condición esencial Para cualquier gente De teatro Y Socorro Merlin La tiene para dar Y regalar Como en efecto Lo ha hecho Así la conocí En el Citru Así he disfrutado De su conversación Y así he aprendido De sus resultados De sus trabajos Y colaboraciones Como investigadora Estelar del Citru Pero sobre todo De sus sagaces Observaciones Cuando de vez en vez He requerido De algún comentario O consejo suyo Y hay que decir También Que en algún lado Tiene escondido Un arsenal De material documental Que le dará alientos Para seguir haciendo Su labor O al menos Para contar Con discípulos Que multipliquen La tarea Que ella inició Y que ahora Es motivo De festejo Y reconocimiento Pero Creo que no es bueno Concluir aquí Sin mencionar Otra de sus Grandes cualidades Que suelen ir aunadas A las de mucha gente De teatro Y desde luego De la investigación La hacendrada Vocación docente Como lo mencionó Sonia León Y aunque Pues nunca he sido Su alumno De manera informal Reconozco y afirmo Que Socorro Merlín Es mi maestra Así que cuando Quiera La vida me permita Ser Que es grande Yo quisiera decir Lo mismo Que ella ha dicho Con especial claridad Y conocimiento De causa Dice Socorro Merlín Yo creo que Cuando uno Tiene un trabajo Que ama Con el que De cierta manera Se juega Uno Nunca se cansa Muchas gracias Gracias Alejandro Ortiz Y para terminar Vamos a oír Las palabras De Ernesto Pérez Rincón Merlín Que nos hablará Sobre Socorro Merlín Madre Él nació En la Ciudad de México Hace 40 años Estudió medicina En la UNAM Y la maestría En Gobierno Y Políticas Públicas En la Universidad José Vasconcelos De Oaxaca Tiene un máster En medicina De emergencias Por el Centro Europeo De Medicinas De Desastres De la Universidad De Novara Italia Y ha desempeñado Y ha desempeñado Y ha desempeñado Diversas responsabilidades Para dar De esos caminos De esos caminos No distingo Arrollando su carrera Pues precisamente Hablaban de Leticia Y yo creo Ella se ha desarrollado O nos ha transmitido Pues es parte De mi vida De mi vida De mi historia Como hijo Y desde luego También seguro Que de mi hermano Pero no voy a hablarles Ahorita De esa mujer Que ustedes conocen En el plano profesional Como mujer de teatro Como amiga solidaria Como maestra Como directora Como directora Actriz Autora de libros Voy a tocar el tema Como madre Como Como la veo yo Como esa mamá Que realmente Se partió En mil Al igual que mi papá Para que nada Nos faltara en la casa Desde siempre Con la cual Aprendimos a cocinar Por ejemplo Les digo que A lo mejor Algunos de ustedes No saben Algunos sí Es una extraordinaria Cocinera Aquí están sus nueras Y no me van a dejar mentir Pero la maestra Merlín Mi mamá Es una espléndida Cocinera Y yo creo que Ese amor Por la cocina Que tenemos Mi hermano Nos nace De estarla viendo Como Así esos platillos Tan deliciosos Se daba el tiempo También pues Yo Me quedo Verdaderamente Sorprendido De ver Cosas que obviamente Tú lo ves a diario En tu casa Cómo trabaja Cómo está En su estudio Pero cuando lo ves Plasmado en el video Cuando ves Que Grandes personalidades Comentan Las obras Que ha hecho Y bueno Pues ante Tanta Tanto honor Yo digo Bueno Pero pues si es mi mamá ¿No? La ve con esa cercanía Se da su tiempo Para regañarnos Cuando sacábamos Malas notas Para estar al pendiente Cuando estábamos En la escuela Y bueno ¿Qué les puedo decir? Aparte cocinera Es una Una mujer Que le sale muy bien El corte Confección Entonces Hacía vestidos Hacía ropa Nos hacía A veces a nosotros Para la escuela Cuando uno va A los festivales Y demás Y entonces Pues Espléndida cocinera Espléndida Pues no costurera Pero De alta costura ¿No? Que después Sacaba ahí Algunos diseñitos Pero también La admiro mucho Como hijo Su gusto Por los viajes Ese Ese espíritu De ir Ese espíritu Aventurero Que nos ha Impulsado A conocer A otros espacios ¿No? Su amor por Oaxaca Me casé en Oaxaca Me desarrollé Profesionalmente allá Mis hijos son oaxaqueños Y eso te lo debo a ti Por ese Ese Fuerte amor a la tierra Y hay otra cosa Que también quiero comentar Como anécdota Mucho me echa en cara A ella Y también mi mujer De que soy aficionado A la motocicleta Pero te lo debo a ti Te lo debo a ti Porque una mañana De hace muchos años Me dijo Vente vamos a comprarnos Una moto A una concesionaria De Vespa Y ahí va mi mamá En la moto conmigo Que nos caemos Entonces Esa es una Una anécdota Que Que bueno Este Quería yo comentarles ¿No? Les decía pues Que la socorro Merlín mamá La que veo en casa Es quien espera Los abrazos Y besos de sus hijos Es esa abuela amorosa Que se desvive por los nietos Y que al paso de los años Como los buenos libros Aumenta su valor Porque conoce más Y con esa experiencia Nos sigue orientando Y regañando a veces Cuando nos lo merecemos Y no es sorpresa Y no es sorpresa para mí Y a lo mejor Para algunos de ustedes Pero por ejemplo Lo que mencionaba El maestro Solea Hace un momento Del avance tecnológico Y de que a veces Llega uno a cierta edad Y ya no opera Estas cuestiones Tecnológicas Pues yo estoy sorprendido Porque mi mamá Tiene Facebook Whatsappea Maneja su iPad Yo no tengo Facebook Ni tengo iPad Imagínense Pero bueno Esas pequeñas anécdotas Que les cuento brevemente Por obviedad del tiempo Y no me extiendo más Son las que no salen En la currícula profesional Y que hacen Que celebremos cada día Y que disfrutemos Esos momentos Que pasamos Con las personas Que amamos Por eso hoy Que me dan la oportunidad De externar Esa opinión personal Como hijo En este homenaje Te digo que te amo Gracias por darme Tantas enseñanzas Por enseñarme a mí Y a mi hermano también El valor El justo valor De las cosas El valor del trabajo El valor del tesón El valor de hacer Las cosas con amor Yo no me imagino De otra manera A mi mamá Yo todo el mundo Dice que su madre Es lo más especial Que hay Y ahora me toca A mí decírtelo Tú eres Lo más especial Que hay La mejor mamá Del mundo Tú que cada día Nos has enseñado Como decía El valor del trabajo La solidez De la familia Y nos has dejado Un gran ejemplo Que estamos transmitiendo Ahora con tus nietos Te vemos como una abuela Amorosa Como una abuela Muy generosa ¿Tu otra nieta ¿Tú otra nieta dónde está? Ahí está La tienen ya Dormidita ahí Pero esas son las cosas Que tiene Socorro Merlín Más allá De la actriz La escritora La autora La investigadora La maestra Es una gran madre Es una generosa abuela Porque esas son las cosas Que nosotros Como tus hijos Valoramos Es lo que realmente Vale la pena De la vida Para mí En realidad Los títulos Son solamente Esos nombramientos vanos Con los que nos Investimos Ese oropel material Con el que nos rodeamos En la vida profana Eso Eso no es lo que importa Lo que importa es El valor Que como personas Adquirimos La estatura moral Que alcanzamos La idea que generamos Y eso es Lo que yo valoro Mucho de ti Mamá Gracias 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 Para cerrar este homenaje Le damos la palabra A la doctora Socorro Merlí Bueno pues Qué alegría estar aquí Ante todo Agradezco profundamente La idea de este homenaje Al director del CITRU Maestro Ricardo García Arteaga Y la realización La realización Del mismo A sus colaboradores Que los secundaron En esta idea Guille Araceli Arturo Eugenio Sisu Omar Janet Rosa María Y todo el equipo Miguel Ángel Miguel Ángel Agradezco la presencia Y las palabras Tan generosas De mi inolvidable Javier Ruán De mi sabio maestro Alberto Híjar De mi extraordinario Jefe Maestro José Sole De mis queridos Colegas Sonia León Y Alejandro Ortiz Y de mi hijo En representación De mi familia Agradezco también Con mucho afecto A todos ustedes Por su presencia Y su compañía Por haberme permitido Compartir esta distinción Que me congratula Profundamente Y a mis colegas Del CITRU Porque este homenaje No es solo para mí Es para todos Los que desde el principio Del centro Nos hemos acompañado En el camino De 32 años Un homenaje Dice el director De teatro Germán Castillo Este mal agüero Yo no lo creo así Hemos tenido En México Muchos homenajeados Que sobrevivieron Por mucho tiempo Al evento Espero Fervirmente Ser de esos Un homenaje No es solamente Todos estos elogios Que hoy Hemos escuchado Gracias a la representación Que de mí Se hacen mis amigos Sino la oportunidad De confrontar Mi propia Misanabim A través del reflejo Especular De todas las personas Que han formado Mis comunidades Referenciales En distintos Tiempos Y espacios De las que todos Ustedes forman parte Y en las que me veo Como fragmento De una compleja Trama Me da también La oportunidad De recordar Cada una De las experiencias De mi vida Que como una aventura He emprendido Aventuras Que tienen El encantador sabor Del arrastre creativo Pero también Del atrevimiento No solo De la juventud Sino de todas Mis edades En las que se me ha dado Aprender Y aprender En un impulso lúdico Que no me ha abandonado Mi presente En ese doble significado De espacio Tiempo De aquí y ahora Y de dádiva Don Regalo Se me revela Como un continuo Formado Por una serie Infinita De presentes En donde Como decía Emilio Carvallido Hay vida y muerte Este continuo Es como un entramado De hilos de oro Cuyos extremos Están poslados En momentos clave Y en personas Que fungieron Como actores Determinantes En mi vida Las personas Que me han alentado Han creído En mis proyectos Y en general En mi trabajo Son las que De modo especial Han hecho Mi destino Académico Cuando el maestro Carvallido Y Guillomán Me destinaron A la escuela De teatro De limba Y mis padres Estuvieron de acuerdo Cuando el maestro Azar Me destinó A bellas artes O cuando el maestro Solé Me destinó Al citru Entiendo Destino En su amplio Sentido Semántico De encadenamiento De sucesos Considerados No como inevitables Sino como provocación Para emprender Un camino Como circunstancia Que lleva a algo Como el uso De algo Para un fin Y dado que soy Merlín Hasta como un hado Esas destinaciones Me hicieron Maestra Actriz Funcionaria Investigadora El homenaje Con la semblanza De Eugenio Cobo Con su impía Cámara Así como la de Alejandra Me da también Oportunidad De reflexionar Que el camino De la investigación Ha puesto a prueba Mi carácter Mi paciencia Mi comodidad Las horas De esparcimiento Y el tiempo Robado A mi familia A mi marido Y a mis hijos Me ha exigido Atención Cuidado Amor Cada objeto De estudio Me ha poseído Y mi familia Ha debido Tener paciencia Para soportar Mis discursos De descubrimiento O de desconsuelo Pero el producto final Que nunca es final Si se concreta En una publicación Ha sido Mi mayor satisfacción Y estímulo Para continuar Si no fuera así Por ese impulso Por esa determinación Por esa voluntad De aceptar Críticamente Estas vías No me hubiera Atrevido A explorar Caminos Y asomarme A senderos Semiocultos Que espero Sirvan a otros Para emprender Nuevos caminos Y sobre todo A los jóvenes Sabido Es que no hay Nada nuevo Bajo el sol Y que todos Los textos Son intertexto Pero el clic De la investigación Está en descubrir Lo que otros No han descubierto Y crear La chispa Del conocimiento Para esto La pluri Y metadisciplina Ayudan Ellas Me han dejado Muchas enseñanzas Como maestra A dar lo que sé Como actriz A escuchar A mis alocutarios Y dar a cada uno La oportunidad De decir su parlamento Para formular Mi réplica Como investigadora A aprender De los demás Y a no darme Por vencida Ante las dificultades Y por fin Como madre y esposa A ofrecer lo que soy Espero poder continuar Con estas ofertas Por el tiempo Que me se ha dado Muchas gracias 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 nuevamente A todos Muchas gracias Por este presente 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 Memorable Gracias Para terminar este homenaje Va a ver un pastel De 32 años Del Citro Que queremos Que la maestra Socorro Merlín Si hubiera la figura De decano En los centros De investigación Ella sería El decano O la decano O la decano O la decana De el Citro Así que Que vamos a pedir El deseo Que honor Que honor Que honor Que sorpresa Verdadera sorpresa Saharaceli Muy bien Gracias Gracias Un deseo Deseo Vamos a desear Todos De verdad Todos Pidan un deseo No solo yo Es de todos Bien Muy bien Para el Citro Para el Citro Para el Citro Y los investigadores No solo yo 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 Creo que una porra Vamos a darle A la maestra ¿Sí? Vamos a darle Venga Bimbomba Sí que te vone A la bimbomba A la río A la vau A la bimbomba Merlín Rau 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 Aquí afuera tenemos un coctel esperando para continuar esta celebración y después los que nos quieran acompañar en el quinto piso vamos a seguir esta celebración del Citrus sus 32 años. Muchas gracias a todos. Gracias. La investigación es como una relación amorosa. El objeto de investigación que uno seleccione tiene muchas demandas. Esas demandas tú las tienes que interpretar y tienes que ir conociendo el objeto de estudio y haciéndole preguntas que el propio objeto te va a responder con las necesidades que tiene para ser develado. Entonces empieza una relación de conocimiento. Es igual como una relación amorosa. Hasta que llega una compenetración profunda con ese objeto de estudio y una eclosión en donde dices aquí está. Y el producto final pues es el más interesante. Es el hijo siempre. Es la publicación. ¿Cómo llegué al teatro? Dagoberto Guillomán a Oaxaca y nos vieron. Y ellos fueron los que dijeron, bueno, tú tienes aptitudes, debes irte a México a estudiar teatro. Dagoberto Guillomán, que entonces era el director de la escuela, me ofreció una beca. Emilio me mostró todo su apoyo y así fue como yo vine a la escuela de teatro. Estudié la carrera de actuación y la carrera de dirección y un año de escenografía para no quedarme sin la visión completa del teatro. El tiempo que estaba yo en la escuela de teatro, yo empecé a hacer investigación. Trabajé en jardines de niños porque yo tengo las dos carreras de maestra y de educadora. E hice esa primera investigación muy interesante sobre teatro con niños, con niños preescolar. El juego teatral como auxiliar en técnicas del diagnóstico psicológico. Era 1966 y tuve el apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Yo necesitaba titularme de educadora, entonces lo hice como una tesis, pero fue un trabajo de investigación arduo. Y ese trabajo de investigación me valió tener una beca para Francia de la SEP y del gobierno francés. Fui a París a estudiar educación artística, pedagogía y pedagogía especial. Y cuando ya vine a México, el maestro Héctor Azar me llamó a Bellas Artes y me ofreció la dirección del centro de teatro infantil. Y yo allí empecé a aplicar lo aprendido en Francia. O sea, técnicas pedagógicas artísticas que incluían todas las actividades artísticas en el teatro. Después de que fui directora del centro de teatro infantil, estuve en la arquitectura de la asesoría pedagógica. Y allí comencé a hacer otro proyecto en un programa que duró siete años de teatro para la educación especial en el INBA. Haciendo investigación primero, una investigación experimental en toda forma. Trabajé en hospitales con niños muy deteriorados, adolescentes que tenían dos años de nivel cognoscitivo. Trabajé en centros de educación y lenguaje con teatro, siempre con teatro. Desde que comencé con ese trabajo de teatro con niños, tenía una relación con los padres de familia, con las educadoras. Manejaba los tres grados del jardín de niños y al final una plática con los maestros y los padres de familia para comunicarles lo que yo había encontrado en sus niños porque era muy, muy interesante y muy fuerte. Porque exploras realmente el inconsciente infantil. Sus deseos, sus miedos, sus dudas. Y todo eso sale en los juegos teatrales. Estando yo en la asesoría pedagógica, muere Rodolfo Sigli y José Solé y su equipo se coordinan para formar un centro de documentación en principio. Se llamaba Centro de Investigación y Documentación, pero era de documentación y constaba solo de la biblioteca. Y solamente había tres personas. La directora, que era Margarita Mendoza López, la bibliotecaria, Licha Solana y una secretaria. Margarita no estaba conforme porque no tenía recursos. Entonces Margarita cada rato le renunciaba al maestro José Solé. Entonces el maestro José Solé me llamó y me dio la dirección del sitio. El investigador puede aportar herramientas a los teatristas actuales. No solamente estamos en un nivel académico allá extraño en una nube, sino que somos parte de la creación. Estamos al nivel de los creadores y tal vez un poquito más allá por el manejo de la teoría y la crítica. La crítica es parte de la investigación. Uno tiene que ser crítico hacia los demás y autocrítico muy severo con uno mismo. Cuando estaba en la maestría de educación e investigación, entré a otra línea de investigación y mi tesis fue sobre la carpa en México. Que ya en el CITRU primero, pues yo la había incorporado a la historia del teatro en México. Después trabajo sobre María Luisa Ocampo, una dramaturga de principios de los 20's que tiene una obra muy, muy interesante y que fue apoyo de muchos dramaturgos de esa época. Después de eso empiezo a trabajar con Emilio Carvallido porque cuando le dieron a él el premio nacional, había investigadores de la obra de Carvallido, todos del extranjero. Y yo me pregunté, bueno, ¿y los investigadores mexicanos dónde están? Que estudien o conozcan a fondo la obra, pues de uno de nuestros dramaturgos más importantes. Y trabajé pues tres volúmenes de la obra de Emilio. Actualmente estoy trabajando un proyecto que se llama El nacionalismo de los autores dramáticos de 1920 a 1930. Fue un periodo intensísimo de trabajo teatral que no se ha valorado suficientemente. Y como ellos se declararon como nacionalistas, me pareció muy interesante trabajar este aspecto para valorar de otra manera, con herramientas contemporáneas, el trabajo dramático de estos autores. Tengo muchísimos años en esto, pero no por eso se agota mi interés, ni se agotan los temas, pues los temas ahí están. Todo lo que es la historia de nuestro país, la historia de nuestro teatro y el teatro actual que tiene muchísimo que darnos. ¿Cuáles son las aportaciones de nuestro teatro actual? ¿Qué está diciendo nuestro teatro actual? ¿Qué está diciendo nuestra dramaturgia? ¿Cuál es su discurso? ¿Cuál es su postura política? Y hablo en términos de política, de policía ciudadana, no de política gubernamental, sino la posición como ser humano que tiene el dramaturgo actual, por ejemplo, o el director, o el actor. El investigador va a tener una mirada de acuerdo a su experiencia y esas diferentes miradas tienen esa relación de lo que el investigador es y para dónde ve. Y con esa conciencia política, no solamente como ser humano, sino conciencia política como actor de su momento histórico. Entonces estamos en ese tejido permanente entre el teatro y la sociedad. El citro necesita salir, necesita dar a conocer lo que hace, necesita conversar, necesita tener un diálogo con el teatro de fuera. Entonces si no hay publicación, si no hay difusión, si no hay interrelación con otros investigadores, con los jóvenes sobre todo, pues no tiene caso de qué sirve la investigación. Si no se da a conocer, ¿de qué sirve? Creo que la satisfacción es ese colectivo con el que te comunicas y te responde. Me consagro de verdad todo el tiempo a la investigación. Yo creo que cuando uno tiene un trabajo que ama y con el que de cierta manera juega, uno no se cansa nunca. Digo, se cansa físicamente, normal, ¿no? Pero no dice uno, ya me agoté, ya no tengo qué hacer, ya no puedo dar más. Creo que eso no pasa. No pasa si el investigador se está actualizando constantemente. Si el investigador está al día. Si el investigador no se conforma con lo que sabe, sino que todo el tiempo está aprendiendo. Entonces se establece lo que Gadamer llama un verdadero juego. El juego que te está jugando y tú entras en el juego. La investigación es así. Yo digo con el mismo entusiasmo, cuando uno ama lo que hace, eso es por siempre, mientras vivas. Algún día uno se va, pero deja a uno algo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias.